Una escuela de Garden Grove recibe una carta satánica amenazando a los estudiantes y también a los padres de familia. Y dichas amenazas están llenas de odio y de discriminación y aparte sobre todo enfocadas a la nacionalidad de los alumnos, Hilda. Pero como nos dice Carolina Peguero, las autoridades pues ya están poniendo manos duras en este asunto. A los hijos de Satanás hay un nuevo aguacil en la ciudad, Donald Trump, y él va a hacer con ustedes musulmanes lo que hizo Hitler con los judíos. Eso es lo que dice esta carta anónima que recibieron los estudiantes de la escuela Orange Crescent en Garden Grove. La directora de la escuela y oficiales de la ciudad tuvieron una conferencia de prensa para discutir soluciones educativas y recursos de la seguridad para los niños, que lloraron cuando se enteraron que Donald Trump era el nuevo presidente electo. Acabamos de tener una elección política de la presidencia muy fea, unas palabras muy duras. Y sí, espero de que ahora ese odio lo pongamos a un lado. Lisette Hassan es madre mexicana de cuatro hijos y por eso hoy vino a apoyar a su hijo mayor, Siad. Y me han dicho, oh, va a venir alguien y nos van a atacar aquí en la escuela y les digo no. En vez de practicar las diferencias entre nosotros, hay que hablar de las similidades de todos. La directora de esta escuela asegura que con el apoyo de los padres y líderes de la comunidad, a estos niños se les seguirá enseñando sus valores religiosos y cómo combatir a diferentes tipos de odio y discriminación. Desde Garden Grove, Carolina Peguero, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.